¡Va como es, como es, todo el mundo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Va como es, todo el mundo! ¡Va como es, todo el mundo! ¡Va como es, todo el mundo! Sí, eh, eh, escucha un momento, yo soy hoy maldío ¿Quieres hacerlo conmigo? Mira, negro, coma la cara, yo ya me río Dice que se fue yo a mi padre Perdona, eran niñas de tres años, siempre te follas a críos Tiempo, mucho ruido para los dos MCs Jueces, lo quiero en tres, dos, uno ¡Tenemos réplica! ¡Va! 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 Saben que yo soy el que el flujo parte Claro que me sacó el bachiller de arte Y este rap para mí es una buena obra de arte Nada, arte con arte no me vale Y al jurado tampoco Por eso te quedas en octavos, comes mocos ¡Ay! Dale, apoya desde abajo, a mí me ilumina en los focos ¡Tiempo! ¡Va! Ok Jueces Dale a mi derecha, a mi izquierda Lo quiero en tres, dos, uno ¡Tenemos réplica! ¡Va la puta! Y ya cambia de eso Yo, 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 yo ¡Ey! Ok, ok Lo quiero en tres, dos, uno ¡Ey! Hermano, escucha un momento, este tan raso Cuando rapeas contra el y te ya vuelo a cual guaza Dos réplicas inmerecidas, ¿qué pasa? Mira a ver cuando en el árbol de Navidad mires en tu casa Mires en tu casa, pero crees que tu vida está perdida Porque viene el puto en Alec, demuestrar que te vas para la oída Y me está diciendo que vengo en casa, pero vas a ponerte la cazadora Porque va a llevarte lluvia de corridas Escúchame, cuida el micro, so canelo Me hablas de abrigo y te doy pa'l pelo Escúchame un momento, cámbiate la gorra El abrigo me lo hago cuando me folla tu zorra Ey, el abrigo te lo haces cuando te follas a mi zorra ¿Sabes por qué? Porque no le haces la buena maniobra Y creo que tú aquí sí que eres la real zorra Porque fan es de que follas con todas, pero en realidad te hacen la coja Escúchame un momento, hermano, soy diamante en bruto Claro que soy el zorro porque soy astuto En cambio, a ti te tiemblan las zapatillas No eres en mina, en ocho mil, en minuto tiemblan zapatillas Minuto tiemblan zapatillas, pero ¿sabes que lo hago así? Porque en esta mierda saben que yo rapeo como un drop baile En esta mierda soy el mejor freestyle No me tiemblan las putas piernas, cabrón Si quieres ahora me marco un baile ¡Tiempo! Ok Lo quieren, tres, dos, uno Se la lleva el líder, hay mucho ruido para Nale también ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!